Para interiorizarse del estado de avance de la construcción y analizar la manera en cómo se abordarán las obras complementarias del nuevo hospital de Quellón, visitó la comuna del sur de la isla el intendente regional Harry Jurgensen. La autoridad llegó a la mega obra en compañía del gobernador provincial de Chilué, Pedro Andrade, y el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda. El objetivo, dialogar con los representantes de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el hito de la obra. El intendente fue testigo del progreso que han tenido los trabajos de construcción del nuevo hospital, confiando en que las obras complementarias terminarán en conjunto y no tener atrasos en la puesta en marcha del recinto hospitalario. Quisimos hacer una visita al hospital de Quellón junto al gobernador, el alcalde, para conversar con el Ministerio de Obras Públicas, con el hito, conocer el avance, el estado en que se encuentra también el diseño y avance de todas las obras complementarias. Allá hay tres tramos que están diseñados, que están planificados. Felizmente se ha avanzado, tienen fechas, tienen etapas, y estamos seguros que este hospital va a terminarse, va a entregarse al público junto con las obras complementarias. Es decir, estamos trabajando para que no exista ningún atraso, tienen que entregarse junto a ambos. Es una tremenda obra, 17.000 metros cuadrados, se extuplica prácticamente la capacidad del hospital de hoy día, además tiene el doble, un poco más del doble incluso de camas, mucha especialidad, y por supuesto la cámara hiperbárica que es fundamental aquí en Quellón. La autoridad en regional expresó que se lleva una muy buena impresión de lo observado, destacando que esta obra no paralizó en pandemia, y hasta el momento dentro de sus trabajadores no presenta ningún caso positivo de COVID-19, demostrando que las medidas sanitarias han funcionado sin problema. Por su parte, el recientemente designado gobernador provincial de Chilué, Pedro Andrade, manifestó que se trata de una tremenda obra para la comuna de Quellón, y que vendrá a beneficiar a la población en materia de salud pública, reconociendo el trabajo mancomunado que se ha realizado para sacar adelante esta obra. Mira, como gobernador de la provincia de Chilué, y representante de nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, es muy grato poder visitar las obras y constatar el avance que tiene el futuro, o ya real, Hospital de Quellón. Estamos junto a nuestro intendente haciendo esta visita, y lo cual le hemos llevado una grata sorpresa, y nos hemos podido colaborar del trabajo que está haciendo mancomunado entre lo que es la empresa, entre las diferentes entidades públicas, para lograr sacar adelante este proyecto, que sin lugar a dudas beneficio de los vecinos de Quellón, una tremenda obra para mejorar la calidad de la salud en Quellón, y obviamente también en nuestra provincia de Chilué, así que muy contento, muy grato de poder visitar, y de constatar los avances que tiene este hospital, agradecer también la gentileza que ha tenido el alcalde, de acompañarnos, de estar acá como jefe de casa, así que también a la vez felicitarlo, porque por todas las gestiones que se realizan, por todo el trabajo mancomunado que se realiza para sacar adelante, una tremenda obra en salud para la comuna de Quellón. En tanto, el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, señaló que es importante que el intendente conozca el estado de avance de esta emblemática obra para toda la red de salud pública en la provincia de Chilué. Junto con lo anterior, el jefe comunal expresó al intendente regional su preocupación por las obras complementarias, las que pese al avance que presenta las obras del hospital, estas aún no se han iniciado. Cristian Ojeda indicó a la autoridad que ojalá se pueda presionar a los otros entes del Estado involucrado en este proyecto, para que agilicen los procesos y estos trabajos estén finalizados en el 2022 para poner en marcha el nuevo recinto hospitalario. Qué importante que la primera autoridad regional como el intendente venga a ver las obras del hospital, porque es un proyecto emblemático, país y también de Chilué para toda la red y también para nuestra comuna de Quellón. Con el gobernador, con los hitos de la obra, los inspectores técnicos, estamos haciendo esa visita que ya va en un 80% de avance. Nosotros nos ponen muy contentos porque obviamente tiene especialidades, pasamos de 2.600 metros cuadrados a 17.000 metros cuadrados, y obviamente va a ser mucho más cómodo para la atención de nuestra gente de Quellón, pero también para toda la red pública hospitalaria de nuestra isla de Chilué. Y sí, estamos preocupados por las obras complementarias, lo cual estábamos conversando con el intendente y el gobernador, para que las instituciones, los servicios que también son del Estado, presionarlos para que de esa manera esto siga avanzando, y obviamente en el 2022 se pueda ya ocupar el hospital de Quellón. Se entrega la obra 2021, la obra gruesa, viene la implementación para dejar listo el 2022, y de esa manera queremos que el 2022 también esté la obra complementaria. La autoridad comunal agradeció el compromiso que ha asumido el Consejo Regional de los Lagos para resguardar los recursos económicos para la ejecución de las mencionadas obras complementarias, las que entre otras involucran las redes de servicios sanitarios, canalización de aguas lluvias y pavimentación. Gracias por ver el video.